Hay unos ojos que sueño a veces y que me asaltan de madrugada con el veneno que tiene el brillo de su mirada Son unos ojos color promesa, son tan profundos como amenaza Son unos ojos que cuando miran, dejan su marca Sueño que muero cautivo dentro de aquellos ojos Sueño que sueño que me despierto y me vuelvo loco Y en mi locura, que es sin razón, vago en el mundo Con la obsesión, buscando el fuego, con el deseo De aquellos ojos, no busco el cielo, quiero morir Quiero el infierno, para vivir, que hay en el fondo Allá en el fondo de aquellos ojos En esos ojos hay un abismo, un hoyo negro que todo atrapa Son un llamado, son una llama, son una trampa Sueño que muero cautivo dentro de aquellos ojos Sueño que sueño que me despierto y me vuelvo loco Y en mi locura, sin razón, vago en el mundo Con la obsesión, con la obsesión, buscando el fuego, con el deseo De aquellos ojos, no busco el cielo, quiero morir Quiero el infierno, para vivir, que hay en el fondo Que hay en el fondo, de aquellos ojos No busco el cielo, quiero morir Quiero el infierno, para vivir Que hay en el fondo, de aquellos ojos Que hay en el fondo, de aquellos ojos Que hay en el fondo, pero hoy me despierto La네komia Que hay en el fondo, de ese Burton